Entonces, lo primero que vamos a hacer es mezclar la levadura con un poco de azúcar, un poquito de harina integral, le pusimos la leche tibia, vamos a dejar que esta levadura se active y en un bol o en una batidora que te permita poder amasar o derechamente a mano, no hay problema, agregamos la harina integral, en el centro la levadura con el azúcar y un poco de leche y vamos a ir incorporando mantequilla, huevos, el resto de la leche, azúcar y saborcitos como canela, ralladura de limón y después ya van a ver qué le voy a poner. Vamos a agregar también la canela. ¡Listo! Lo vamos a cubrir con plástico y lo dejamos entonces en un lugar templado hasta que doble su volumen. Aquí viene la masa. Una vez que la masa, si se fijan, ya está fermentada, miren las burbujas. Vamos a agregar pasas. Vamos a estirar la masa, vamos a cortar las donuts y las vamos a dejar en una lata primero reposando que vuelvan a leudar y de ahí nos vamos a cortar. Las donuts ya están fermentadas, están listas para llevar al horno. Lo vamos a poner a 180 grados y las vamos a llevar alrededor de 20 minutos hasta que estén infladitas, doradas. Las vamos a sacar, rellenar con mermelada, azúcar, flor. ¡Mermelada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!